Agentes antinarcóticos allanaron una vivienda en Mucholote, cuarta etapa. En la misma, encontraron sustancias sujetas a fiscalización en varios espacios del inmueble. En una caja fuerte se identificaron varias cápsulas de heroína. Encontró una caja fuerte, pues, sustancias sujetas a fiscalización, varias cápsulas de heroína y también en diferentes dormitorios de dicho inmueble. Existen tres personas que se encuentran detenidas, las mismas que van a ser presentadas, después correspondientes. La vivienda era utilizada como centro de acopio para el microtráfico. Este inmueble lo utilizaban para el acopio y el almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización y posteriormente era distribuido a la parte norte, en lo que era bastante popular, y la parte de Mucholote. Se ha procedido al decomiso y de esta manera se ha logrado desintegrar una organización que se encuentra dedicada a este ilícito. Además se encontró una prensadora eléctrica que era utilizada para elaborar las cápsulas de heroína. Uno de los detenidos tenía antecedentes penales. Isaac Jacome, 24 horas.